Preguntas sustentables. Muchas gracias. Bien, bien. Gracias por la invitación. Sí, yo siempre digo que hay, como vos decís, un endiosamiento con lo natural. La gente de buena fe cree que, por ser natural, algo es bueno. Esto ya está demostrado que no siempre es así y que en muchos casos las cosas naturales o, por decirlo de alguna forma, sin manipulación humana, pueden saber que no es así. No son nocivas para nosotros. Ajá. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, los alimentos mismos. Lo que nosotros comemos hoy en día, sea una fruta, una verdura, carne de algún animal, está manipulado, no de laboratorio ya, manipulado desde hace miles de años. Nuestros ancestros fueron seleccionando los mejores organismos, los más grandes, los que más rendían, los que tenían más nutrientes, mejor sabor o los que no eran tan venenosos hasta llegar a los que tenemos hoy en día. Mira, si vos comes, por ejemplo, un tomate de hace 5.000 años atrás, lo más probable es que primero eran minúsculos los tomates, eran más chiquitos que una uva, y tenían cierto grado de toxicidad. Los tomates que tenemos ahora, nada que ver. Si yo te muestro uno y te muestro el otro, vos vas a decir, estos son dos frutas distintas. Claro. Es una fruta. Claro. Ahora, creo que hay como un prejuicio con la palabra manipular, ¿no? Porque vos, recién lo que dijiste el ejemplo, a mí se me vino la palabra selección. Como que el ser humano inteligentemente ha ido como seleccionando aquellos alimentos, animales, aquella producción de, digamos, de alimentos que van mejor acorde a sus necesidades, ¿no? Entonces, ¿por qué te parece que hay tanta reacción o tanto desconocimiento, tanto miedo a esto de la tecnología? Como decís vos, la gente le tiene rechazo a la palabra manipulación, ¿no? Toma lo que es la alimentación, la genética como algo inmutable. Esto es así, no se puede tocar, y si lo tocas, es para mal. Ese rechazo yo creo que viene primero por el desconocimiento, ¿no? La gente ante algo desconocido prefiere quedarse con lo que está y no avanzar hacia algo mejor. Bueno, después hay un lobby importante, que yo siempre digo que son pocos, pero son muy ruidosos, de los mal llamados ecologistas o naturalistas, ¿no? Porque son gente, son grupos que están siempre en contra de toda actividad productiva. Llámese ganadería, llámese agricultura, llámese mejoramiento genético, que tienen mucha llegada en las redes, mucha llegada en los medios. Y, bueno, la gente les cree, porque aparte cuentan con famosos que los apoyan. O sea que, digamos, es un tema como de comunicación, lo que me estás contando. Y es un problema de comunicación, sí. Hay mucha gente también que está desligada totalmente del sector productivo en Argentina y en el resto del mundo. Sí. La gente que vive en las ciudades mayoritariamente, no todos, obviamente. Y desconocen totalmente cómo es el proceso desde que se invierte, se produce hasta que un alimento llega a tu casa. Claro. Toda la tecnología, toda la ciencia y toda la inversión que hay detrás de eso y todo el trabajo que genera, ¿no? Es gente muy capacitada, que estudió, que se formó durante años y que se invierte muchísima plata para que un producto sea saludable, nutritivo y no para la salud. Y a eso hay que sumarle los controles gubernamentales, ¿no? Que también son gente que sabe mucho, que trabajan, por ejemplo, en CENASA, en ANMAT o en los distintos organismos de distintos países, depende de qué tipo de producto sea. Y que se toman realmente en serio su trabajo. Y si algo no cumple con los estándares requeridos, el producto se saca de las góndolas o se prohíbe su venta. Sí, sí. Como que hay un montón de regulaciones para las cosas que... O sea, no es que es una... O sea, no es un mercado desregulado, ¿no? Sino que hay ciencia detrás velando por el bienestar de las personas, ¿no? Exactamente. No es para nada un mercado desregulado. Por ejemplo, en el caso de las leyes civiles, siempre se dice que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? En el caso de los alimentos, las modificaciones genéticas, ¿no? Sucede al revés. El producto es peligroso hasta que se demuestre que es seguro. Hasta que no se demuestró que el producto es seguro, no lo podés vender. Ni cultivar. Sí, sí, sí. Está perfecto. Por eso tardó. Y, digamos, ¿cuál fue tu motivación para empezar Biotecnoblog? Porque en el fondo vos tenés 27 años, sos un chico joven, que estás estudiando, digamos, te encontrás con... Estás metido dentro de la ciencia. Pero después hay un segundo paso, Agustín, que para mí es un poco el tema de esta entrevista, que es el tema de la comunicación de esa ciencia, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué importante que es comunicar las cosas correctamente? Porque si no, como decís vos, ganan los espacios gente que quizás no tiene los argumentos válidos o la base científica para respaldar lo que dice, ¿no? Total. Yo, bueno, soy biotecnólogo, me recibí hace un año y medio. Arranqué con la cuenta Biotecnoblog a divulgar mientras estaba estudiando ya en los últimos años de la carrera. Porque cuando la gente me preguntaba, ¿de qué estás estudiando? Y yo le decía, ¿a biotecnología? Siempre había dos tipos de reacciones. Los que no sabían qué era, los que me miraban medio mal como, ah, ustedes son los que hacen los transgénicos y todas esas cosas, como le tenían un sesgo negativo a la carrera. Claro. Entonces dije, bueno, ya sea porque no conozcan de qué se trata la biotecnología o porque la vean mal, tengo que hacer algo, porque es mi carrera, la carrera de muchos, y vivo en un país que está fuertemente ligado a la biotecnología. Claro. Entonces arranqué a divulgar de a poco. Me servía a mí también para estudiar, ¿no? Para hacer, por decirlo de alguna forma, resúmenes en 280 caracteres de algunos temas. Y la gente se empezó a copar. Cada vez empecé a ganar más seguidores. No tenía mucho en ese entonces. Y un día me contactó la gente de Argenbio, que es el Consejo para el Información y el Desarrollo de la Biotecnología en Argentina. Y me propusieron capacitarme en divulgación enfocada en la biotecnología. ¡Qué buena! Sí, me dieron esa oportunidad, por la cual yo estoy muy agradecido con ellos. Bueno, hice la capacitación y ahí arranqué a comunicar ya de una forma más profesional, quizás, ¿no? Un día, bueno, lo que fue el puntapié inicial, digamos, para ganar muchísimos seguidores, fue un hilo que yo hice contra Greenpeace. Que salió en muchísimos medios, porque Greenpeace había hecho una campaña desinformativa, diciendo que los tomates no tenían sabor, por culpa de los fitosanitarios que se usaban en el campo y de las modificaciones genéticas del laboratorio. Entonces, bueno, yo expliqué por qué no era así, a qué se debía la falta de sabor en algunos tomates. Publiqué a distintos estudios. Eso a la gente le gustó muchísimo. Pasé de tener 500 seguidores a tener 15.000. Me contactaron políticos, empresarios, divulgadores muy famosos. Y bueno, ahí empezó, digamos, la cuenta fuerte, ¿no? Ya no era una cuenta amateur, sino que era casi un trabajo, te diría, divulgar. Claro, claro, tal cual. Tal cual. Y Agustín, ¿y cuál es la importancia, hay una declaración que hiciste buenísima sobre el tema de la tecnología del futuro, ¿no? Como que estamos en un país, en un mundo que demanda alimentos, estamos en un país, como decías vos, que tiene punta de lanza en la biotecnología, porque tenemos científicos y, digamos, y gente muy innovadora en nuestro haber. ¿Cuál es la importancia del, digamos, del correcto uso de la biotecnología a futuro? La biotecnología va a ser fundamental en este siglo. Por ahí para nosotros ya nos parece que estamos hace muchísimo en el siglo XXI, pero recién pasaron 22 años. O sea, estamos en el primer cuarto de siglo, ¿no? Del siglo XXI. Sabemos que la población sigue creciendo, aunque en un ritmo más lento va a seguir creciendo hasta los 10.000 millones de habitantes. La gente cada vez come más y de mejor calidad, ya no es como antes que con suerte comías una vez al día. Y a eso hay que sumarle el cambio climático que complica en muchos casos la producción de alimentos en los países más pobres. Calentamiento global, la desertificación, tormentas tropicales, inundaciones, sequías. Si sumas esos tres factores, ¿no? Mucha gente que come mucho de calidad y que encima no podés producir porque la cantidad de tierra que hay es siempre la misma y las condiciones son adversas. La biotecnología es, no te digo la solución, pero una gran herramienta para hacerle frente a estos problemas. Vos podés, por ejemplo, desarrollar, como en el caso de acá en Argentina, el trigo HB4 resistente a sequías. Claro. Que nos hubiera venido como anillo al dedo unos meses atrás cuando tuvimos una sequía tremenda en todo el país, para no perder cultivo. Claro. O podés desarrollar cultivos resistentes a una plaga o resistentes a inundaciones o a altas temperaturas. Claro. Sí, por eso. O sea que se puede decir que quizás esta resistencia o este miedo es más por desinformación o por ignorancia que por una causa fundada. Totalmente, sí. Es que fundado prácticamente no hay nada en contra de la biotecnología. La mayoría de los casos que están en contra es por no conocer exactamente qué es la biotecnología, entonces por desconocimiento se ponen. Y en otros casos es por un lobby de que la gente prende la tele y vea a un famoso diciendo no a los transgénicos, no a las modificaciones genéticas, etc. Y bueno, le cree por ser famoso, pero el famoso es capaz que es actor, no tiene formación en biotecnología. Claro. Lo mismo pasa con las locunas, que es otro campo donde se aplica la biotecnología, ¿no? Claro. Tal cual. Bueno, Agustín, te invito a que dejemos este diálogo abierto, esta conversación pendiente, porque nos parece muy interesante y seguramente haya un montón de cuestiones que salgan, digamos, en la vía pública, que sería interesante conversar con vos porque estamos como muy vigentes conversando sobre estos temas, ¿no? Sí, sí, siempre. Y va a seguir cada vez más vigente estos temas y me parece bien que la gente se involucre, que la gente conozca. Me alegro mucho que me siga, no tanto por mí, sino porque la gente que me sigue es porque está interesada en el tema. Claro, tal cual. Que una cuenta de biotecnología tenga 15.000 seguidores y que siga sumando cada vez más es una buena noticia. Totalmente. Bueno, Agustín, muchísimas gracias por estos minutos. Te mando un saludo inmensa. Igualmente. Muchas gracias. Adiós. Bueno, y así pasaba este biotecnólogo joven, 27 años, Agustín Colombiar, creador de la cuenta de Twitter Biotecnoblog, también está en Instagram, hablando sobre la base científica de la biotecnología.